entonces tenemos acá una última tecnología que hemos desarrollado en este último año estamos muy contentos que va a partir de un software que se llama Agriwebs que es el algoritmo para la fertilización digital entonces vamos a con la misma tecnología que explicamos vamos al potrero medimos con el algoritmo la composición mineral de macro y micro minerales y con base en esto el algoritmo calcula la fertilización que necesita la pastura de manera exacta con base en la fotosíntesis que la planta está teniendo entonces yo tengo una pastura en donde arranco el ejercicio y tengo que hay un déficit de nitrógeno potasio fósforo hierro zinc y azufre en la pastura no la sal la sal ya lo vimos en este momento está hablando de la nutrición de las plantas que le va a dar al ganado entonces yo podría balancear eso con un triple 15 cloro de potasio urea sulfato ferroso y azufre y miren que quedó todo balanceado en ceros los otros son los que ya están en la planta que pues no hay nada que hacer están ahí presentes con este balance entonces voy a asegurar la calidad de la oferta forrajera en términos de proteína en términos de energía en términos de aforo de biomasa lo que se vuelve un aliado súper poderoso para tener un proyecto reproductivo un programa de biotología reproductiva exitoso aquí es donde toca entrar con el ganadero y plantearle que es que la biotología reproducción no es ir a meter una pajilla de semen o un embrión una vaca no la la reproducción es el producto de la adaptación de un animal a un entorno y si el animal no está adaptado no hay reproducción entonces qué hacemos nosotros pues vamos a darle confort a la vaca vamos a darle la pastura correcta como pues utilizando lo común debe ser que tenga la proteína energía y la fibra vamos a analizar el balanceo del concentrado si hay que darle proteína o energía en el concentrado o si falta materia seca entonces vamos a darle silobenolaje y si le falta minerales que falta exactamente para que le demos el confort a esta vaca y como consecuencia de esto se dé una buena reproducción sí ahí donde podemos hablar el 70 por ciento de preñez por IATF los felicito pero es que eso no es por la IATF es por toda la integración de estos componentes en una visión integral de la biotología de la reproducción con la finca